Señoras y señores senadores, señoras secretarias de la comisión. En lo que respecta al primer punto, que tiene que ver con la actualización de mi currículum, lo que puedo agregar a la carpeta que obra en el Honorable Senado es que en un código civil y comercial, he publicado recientemente en coautoría un capítulo vinculado con posesión y tenencia, relaciones de poder. Hace poco más de un mes publiqué también en una revista especializada en materia de daños un capítulo también en coautoría sobre cuestiones relativas a accidentes de tránsito. Y bueno, este año he tratado de avanzar con mi tesis doctoral. Respecto a la descripción del fuero por el que estoy propuesto, se trata del fuero nacional civil que, como comentaban mis colegas, divide en las competencias de los juzgados de primera instancia, juzgados patrimoniales y juzgados de familia, sin perjuicio de que la segunda instancia de la Cámara concentra ambas competencias. El juzgado civil 97, por el que se me propone, tiene competencia patrimonial. Es decir, en él tramitan todas las cuestiones patrimoniales derivadas de la vida de relación de las personas que encuentran como marco legal al derecho civil. Es decir, que no corresponde por principio de especialidad a otra competencia, a otro fuero. Tiene una competencia residual el derecho civil patrimonial. Probablemente sea el fuero en el que tramitan las cuestiones más frecuentes, habituales, que se suele dar en la vida diaria de los ciudadanos. Entre las que podemos detallar cumplimientos contractuales, ejecuciones hipotecarias, de alquileres, despensas, desalojos, muchos daños y perjuicios, que encuentran causas muy diversas, pero esencialmente hay mucha cantidad de accidentes de tránsito, malas praxis, cuestiones vinculadas con el régimen de propiedad horizontal. Y también continúa la competencia de este fuero luego del fin de la existencia de las personas, ya que en él tramitan las sucesiones y los incidentes que de ellas se derivan. En cuanto al cargo por el que se me propone, creo que el rol del juez cumple un lugar importante, un rol determinante en dos ámbitos bien marcados. El primero frente al justiciable, el segundo tiene que ver como integrante de un equipo de trabajo que le toca conducir. Respecto al primero de estos ámbitos frente al justiciable, este espera, luego de transitar un proceso judicial, obtener al final del mismo una sentencia de mérito fundada en derecho. Pero a su vez es importante que esta sentencia llegue en un momento oportuno, dentro de un plazo razonable. Y entiendo que atenta contra ello el juez que se mantiene con una conducta pasiva esperando que lleguen los autos para la sentencia para recién involucrarse ahí en el trámite. Creo que el juez debe tener una conducta activa desde las instancias liminares del procedimiento, tratando de conocer a las partes, tratando de conocer sus pretensiones, la forma en que se estable el debate, y sobre todo en el tema probatorio, que creo que es el que demanda más tiempo en todo tipo de procesos. En cuanto al segundo ámbito, donde creo que el juez entiende que el juez juega un rol importante que tiene que ver como integrante de un equipo de trabajo, creo que debe fomentar un ambiente propicio, bueno de trabajo entre todos los integrantes del equipo, generar un compromiso por parte de ellos con la tarea diaria que realiza, y principalmente incentivar la capacitación, que sin duda debe ser en derecho, que es lo medular en nuestra tarea diaria, pero hoy también debe ser en tecnología. Creo que... Recuerdo hace unos años, a los años 90, por ahí un juzgado, que yo conocía, juzgados civiles patrimoniales, he transitado ya desde esa época, las búsquedas de jurisprudencia y doctrina se hacían artesanalmente, cada empleado tenía un fichero con una ficha que hacía él, que le remitía a través de una cita, un bibliolato donde guardaban las publicaciones en papel. El juzgado preponderantemente tenía máquinas de escribir, donde hacían sus resoluciones o las sentencias mismas. Hoy tenemos, estamos hablando del expediente digital, estamos hablando de la notificación electrónica, estamos hablando de todo el juzgado informatizado con comunicación directa a los registros, con los cuales se mandan oficios informáticos, las búsquedas de doctrina y jurisprudencia se hacen en base de datos que están conectadas en internet, es decir, todos estos cambios, que son sumamente positivos, requieren una continua capacitación y entiendo que el rol del juez es determinante para que todas estas transformaciones se terminen traduciendo en beneficios para el proceso sin que ello genere una crisis para todos los individuos que tengan este proceso dentro de la justicia e incluso fuera de él, porque es un cambio que estamos sufriendo que afecta a todos los operadores del derecho. Finalmente, en cuanto a mi posición respecto al impuesto de las ganancias, bueno, con la ley 27.436 nace la obligatoriedad y entiendo de que no se vulnera de ninguna manera el artículo 110 de la Constitución Nacional que establece la intangibilidad resuelto de la remuneración de los magistrados tratando de garantizar la independencia del Poder Judicial, porque bueno, no hay que desconocer tampoco la existencia del artículo 16 y que el impuesto a las ganancias es un impuesto que cruza transversalmente a toda la sociedad. Así que no veo motivo por cual no deba abonar. Espero haber sido claro a la disposición y quedo a disposición, señora presidenta. Gracias, doctor. Tienen la palabra los señores senadores y senadoras. El senador Martínez. Gracias.